En la madrugada Yo busco al Señor Para adorarle Y rendirme a mi Jesús Antes que amanezca Yo estoy con mi Señor Dándole todito mi amor En la madrugada Yo busco al Señor Para adorarle Y rendirme a mi Jesús Antes que amanezca Yo estoy con mi Señor Dándole todito mi amor En la madrugada Yo busco al Señor Para adorarle Y rendirme a mi Jesús Antes que amanezca Yo estoy con mi Señor Dándole todito mi amor En la madrugada Yo busco al Señor Para adorarle Y rendirme a mi Jesús Antes que amanezca Yo estoy con mi Señor Dándole todito mi amor Y rendirme a mi Jesús 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 Y rendirme a mi Jesús